Pues buenas tardes a todos, soy Traction y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que iba a ser Victoria 3. Y digo iba a ser porque, bueno, la noticia es que os voy a ser directos. Victoria 3 se ha confirmado que no va a ser anunciado en la PDXCon, en la ParadoxCon de este año, ¿vale? Podemos pensar que podría llegar un proyecto similar, con un título distinto. Se hablaba de un tal Bismarck, ¿vale? Que acaparase un poco más de tiempo de lo que pillaba Victoria, como dándole más importancia a las guerras napoleónicas, por ejemplo. O incluso a esa última parte del siglo XVIII, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, pues básicamente aquí hay un community manager, básicamente, insistiendo en la idea de que no se iba a anunciar Victoria 2. Una secuela directa a Victoria 2, ¿vale? Eso ya despeja todas las dudas y que aparte, esto ya lo sabíamos, desde el momento, aparentemente, ¿vale? Desde el momento en el que nos dijeron que iba a haber un anuncio de un juego de PDX, de Paradox Step Studio, en la ParadoxCon. De hecho, en este vídeo, que recuerdo que lo vimos en su momento, pues efectivamente nos comentaban que se iba a dar ese anuncio. Aunque, como digo, por desgracia, quizá no le prestamos mucha atención al hecho de que comentaban medio en broma, medio en serio, que, pues eso, que lo ha anunciado no iba a ser este Victoria 3 o, como digo, ningún tipo de secuela, lo cual es un poco triste, pero bueno. Entonces, esto obviamente abre a saco las ventanas de especulación, todavía más que antes, sobre qué puede ser. Si va a ser ese Crusader Kings 3, Sengoku 2, un juego de estrategia, un juego de estrategia, quiero decir, con elementos de fantasía, que no hay ninguno. Y sabemos que Paradox es otra cosa no, pero les gustan los RPGs fantásticos del medievo, Warcraft, etc. Me haría muchísimo una colaboración entre Warcraft y Paradox, dicho lo cual. Y bueno, también un juego sobre las edades oscuras, la idea aquella del West vs West, un juego sobre la guerra fría. Podría estar muy, muy, muy chulo, pero bueno, a la espera de ver que uno introduce en el espionaje en Heroes of Iron 4, pues tenemos que verlo. Dicho lo cual, esto puede parecer al menos como una mala noticia, pero en cierto modo tampoco lo veo mal, porque mira, vamos a tener las expectativas más templadas, ¿vale? Vamos a ver algo más próximo a la realidad, quiero decir, no nos vamos a meter toda la hypeada con el Victoria 3, ya que, bueno, pues como digo, no va a pasar en ningún momento. De hecho, yo le he preguntado aquí al desarrollador, esto es una confirmación oficial, y me dice, efectivamente, pues, esto ya estaba confirmado desde hace meses. Así que, fallo mío, aunque como digo, creo que nos tomamos un poco a coña que cuando hablaban de que no iba a ser una secuela del Victoria 3, del Victoria 2, perdón, pero bueno, es algo oficial que decían entre risas, ¿no? Como digo. Así que, bueno, deciros que la cobertura de la Paradox Con ya sabéis que va a ser muy intensa en el canal. Vamos a tener invitados del mundillo de la estrategia española a comentar las novedades en el stream. El día 19 prácticamente vamos a estar todo el día en streaming, como ya hemos comentado, incluso va a haber gente permanentemente conmigo hablando en directo a las conferencias, intentaremos ver todas las que podamos, etc. Y que, bueno, ahí no termina la cosa, ¿vale? Y para que no se os quede, ¿cómo decirlo? No os veáis tristes con este vídeo, ¿vale? Porque entiendo que para mucha gente, pues, le da un poco la bajona conocer esto. Voy a echar un vistazo a una cosilla que encontré el otro día. Bueno, que lo encontré en Reddit. En Reddit, básicamente, lo comentaban unos guiris. Hice las fotos un poco con el móvil, así que igual no se ven del todo bien, pero son los datos de interés generado por los juegos de Paradox en Google a lo largo del último año, ¿vale? Y como veis por aquí, pues es bastante curioso, ¿no? Y que, obviamente, los repuntes altos coinciden con bien el lanzamiento de un juego, bien el lanzamiento de un DLC, ¿vale? Y, bueno, aquí estábamos echando un vistazo al último año, pues, comparan Imperator Rome, el EU4, el Joy4, el CK2 y Stellaris, ¿no? Como veis, el juego, con diferencia más buscado a nivel mundial, diríamos que sería Stellaris. Muy, muy, muy pegadito de Gears of Iron, ¿vale? En general, ¿vale? Y luego, por supuesto, vemos que tanto EU4 como CK2, pues, tienen momentos bastante álgidos. Aquí creo que fue el lanzamiento de... Este punto creo que fue el lanzamiento de Iron Century, ¿vale? El parcha que es gratuito del CK2. Aquí tendríamos... Febrero creo que fue... No sé, creo que en febrero o marzo no se anunció nada de EU4, no salió nada. Ah, no, esto es Joy4. Pues, no, porque Mandegan se lanzó el año pasado. Así que no termino de entender muy bien. Aquí sí que fue el lanzamiento del DLC de Stellaris, y esto fue claramente el lanzamiento de Joy4, que generó bastante interés. Dicho lo cual, aquí lo teníamos un poco por países, ¿vale? Y me habéis preguntado que era un poco raro, porque aquí en España, por ejemplo, se ve que lo más... Lo que más interés había generado era Cruiser Kings 2. Pero tú lo buscas por país individualmente, que es lo que hice yo, y aquí ganaba claramente el EU4, ¿no? Que creo que también es lo normal en general. La percepción que tengo yo como, pues, es una persona que sube juegos de paradox tal y cual, es que lo que más se ve en el canal EU4 con diferencia. Eso sí, roto absoluto de Imperator Rome, que salvo en el momento del lanzamiento, pues, no ha tenido mucha... No ha aparecido apenas en las búsquedas, o la gente apenas lo ha buscado. Y aquí sí que creo que se ha asemejado un poco más a la realidad por lo que estuvimos viendo, ¿vale? De lanzamientos de parches y por ahí. Así que nada más, chicos. Espero que os haya resultado un poquito de interés. En cualquier caso, si tenéis curiosidad por vosotros mismos, os vais a Google y ponéis Google Trends, en plan tendencias, ¿vale? Y es como algo así nuevo que creo que ha lanzado Google, ¿vale? Lo tenéis por aquí. Entráis y vosotros mismos podéis buscar un poco lo que más interés os genere. Por ejemplo, podemos poner Traction. Traction como término de búsqueda, ¿vale? Y lo vamos a... Oh, Dios. Bueno, F. En cualquier caso, ¿no? O yo qué sé. Wilmore en saldrá, tío. A ver. Voy a llorar, ¿vale? Pero bueno, para lo que estábamos comentando en el vídeo. Sengoku 2. ¿Vale? Sengoku 2 videojuego. Vale. No existe. Y Victoria... Es que creo... También lo de Victoria está un poco roto. ¿Vale? Victoria 3 vais a ver que genera muchísimo. Y genera mucho porque creo que hay una serie que se llama Victoria. ¿Vale? ¿Vale? Victoria serie de televisión. Y creo que este año ha sido su tercera temporada. ¿Vale? Así que Victoria 3 tiene muchísimas búsquedas en Google. ¿Vale? Si ponemos... Europa Universalis 5. Ahí va. Ponemos Europa Universalis 5. Por ejemplo. Incluso el Kings 3. Y ponemos... Yo que sé. Estelarys 2. ¿Vale? Vais a ver que Victoria 3 lo peta. ¿Vale? Exagerado. Que obviamente Victoria 3 sería de estos... De estos juegos el más buscado. ¿Vale? Pero lo que digo que también afecta que hay una serie que se llama Victoria. Y bueno que... Veis. Tiene 3 temporadas. No sé en qué momento será la tercera. Pero vamos. Que eso. Para que os hagáis una idea. Temporada 3. Efectivamente. 2019. Pues eso. Así que... No rayéis mucho. Obviamente. Sin más. Esto es un poco a modo de curiosidad. Pero supongo que habrá gente que a nivel de análisis de datos y tal. Puede extraer cosillas interesantes. Mirad. En la Comunidad de Madrid nos interesa mucho el grupo de Salis 5. ¿Vale? Nada. Victoria 3 lo peta. Obviamente. Vamos a sacarlo de la ecuación. Porque es un poco irreal. Como digo. Y bueno. Estas posibles secuelas. ¿Cuál es la que más lo petaría? Video clickbait. Pues bueno. Un poco random esto. ¿No? En fin chicos. Video un poco a modo de curiosidad. Pero bueno. Lo que digo. Lo importante era el mensaje este de que Victoria 3 no será anunciado en la ParadoxCon. Nos olvidamos totalmente de él. Al menos por este año. Una triste noticia. Pero bueno. Al menos que no nos quite el sueño. Los últimos días previos a la ParadoxCon. Diciendo. Ostras. Que igual anuncian esto. Pues no. Tranquilidad. Anunciarán algo. Seguro que está chulo. Y que digo que os sigo animando. De hecho. Ahora veréis que en octubre voy a spamear bastante la idea de la ParadoxCon. Por los vídeos del canal. Para que eso. Estéis al loro de todo. Y nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao. 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 Chao.